tú tienes una pelea ahora contra julian jay rock williams hay gente que está diciendo no es una pelea fácil para carlo adame porque está peleando con él tú lo encuentras una pelea fácil o cómo tuve esta pelea mira que te explico los fanáticos boxeo los fanáticos algunos no todos tienen la el privilegio de saber de boxeo de conocer de boxeo o sea a veces lo que tú crees que es fácil es lo más difícil a veces no es que sea fácil el rival a veces cómo venga el rival en su preparación que preparación tenga o sea cómo sea su desenvolvimiento estamos diciendo que algunos fanáticos están diciendo que la pelea va a ser fácil eso están incluyendo que julian william sea como sea le le ganó a jorge herr cuando estaba en su mejor momento fue dos veces campeón del mundo y ahora perdió de ruta sabemos perdió de jason rosario banana perdió por nocao perdió de de a tener una cuantas derrotas que lo han visto que no ha lucido bien ok eso eso lo entendemos pero también tenemos que incluir que un peleador que se adapta un peleador que se adapta un peleador que no está peleando en 154 libras y no está hablando a 160 libras o sea son varias partes que se le agregan y yo digo que o sea para mí no hay nada no hay nada difícil para mí todo difícil para mí todo difícil porque porque cada peleador yo siento que se prepara al máximo para lo mejor arriba del ring yo voy con mis mejores condiciones como que si fuera a pelear contra contra carnero digamos yo voy con mejores condiciones porque a mí no me gusta la sorpresa entonces tú no estás subestimando a nadie tú está como que ese ese fue el mismo el julio muy bien que le ganó a javier ese que se va a presentar contigo tú estás con esa mentalidad exactamente exactamente ok tú pues la pelea tuya base en junio va a ser ocho meses desde tu última pelea a ti te gustaría ser más activo o tener tanta distancia de cuando tu última pelea te gusta así como realmente si me gustaría ser más activo pero por las bendiciones de dios y la gracia de dios tú sabes que no como no 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 han considerado no solamente nosotros los fanáticos el público sabe la gente que no que me ha visto a través de tu canal que me que me ha visto peleando en short time me han considerado el 60 más temible de toda la división o sea aunque yo quisiera pelear tres veces al año pero o sea los rivales no están dispuestos los rivales dicen no pelea con adame de un suicidio completamente si no hay tacharlo o sea el el prefiere el prefiere retirarse y no enfrentarme a mí entonces qué te digo o sea yo quisiera estar más activo pero no lamentablemente no se puede